Bueno chicos, ahora toca gameplay del Raiders of the Broken Moon, juego de casi su totalidad, desarrollo español Y va de matchmaking, de matchmaking, perdón, por equipos, son cuatro protagonistas que puedes coger de distintas facciones Y en misiones te puede tocar que otro jugador sea antagonista O sea, antagonista quiere decir que juega con uno de los jugadores que se puede jugar, pero da por culo a los buenos Que en este caso seríamos el equipo de los normales No sé si me tocará antagonista o me tocará de héroes, pero bueno Bueno, pues el matchmaking antes ha fallado y ahora nos dan la misión Esta es la que más suele salir porque es la que hay gratuita del juego Este juego los pases de temporada hay que pagarlo, yo tengo solamente que pagar el primero En su momento que lo pagué me costó 10 euros nada más Son cuatro misiones, pero esta es la gratuita, esta es con la que más gente te encuentras Porque es normal, es la que más juega gente de gratis Bien, vamos con Harek Que tengo el rifle francotirado mejorado y hago bastante pupita No sé si saldrá un antagonista, como os he comentado antes A ver qué tal se da Vaya, tenemos en el equipo a Nalufa de nivel 84 y a uno de nivel 110 Guay Lo mismo nos toca antagonista alguien, eh A ver qué tal Vale, antagonista nivel 20 Vamos a ver qué antagonista nos toca Esta misión es la putada que tiene, que tiene tres escenarios El primer escenario es un espacio muy pequeño, el segundo ya es más amplio Y el tercero es la muerte de pequeño en cuanto a que es muy alto y es muy estrecho Así que vamos a ver qué tal se nos da No sé qué tal No sé qué tal No sé qué tal No sé qué tal nos encontraremos Vale, es la de la escopeta Vamos a ver dónde están Tenemos que salvar que está ahí Empezamos Ahora Esta es mi habilidad Yo me pongo en un sitio oculto Y empiezo a disparar como un cabrón A ver ¿Dónde están? Me puedo quedar mucho rato, eh ¡Uno! A ver Voy a ir cancelándola Que se me está agotando ¡June! ¿Te parió? ¡Jue! Muchas gracias Chicos ¡Toma! Vale Voy a ir subiéndome otra vez Ok Toma A ver Vale 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 Uy, ese me ha escapado ¡Tum! ¡Ay! Uno menos Uno menos ¡Toma! ¡Toma! A ver Por aquí Necesito munición Tengo que cargarme a alguien Para conseguir munición A cuerpo A cuerpo Uno Dos ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Veinte balas! Uno menos ¡El antagonista! ¿Se lo van a cargar ya? ¡Uy! ¡Qué antagonista más malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda! Me había desprevenido No esperaba que saliera aquí Bueno, no pasa nada Ya se la devolveré Bueno, ya se la han devuelto De todas maneras, si yo lo mato, luego sale venganza Vamos a por él A ver, un científico Ya me lo he cargado ¡Ah! Se ha movido Vale, ¡joder! Bien Esa es una de las grandes ventajas De cuando te quedas medio muerto Con mi personaje Que apuntas con la cabeza Dos tirillos y te lo cargas ¡Toma! Vale Vamos a poner en el modo capullo A ver ¡Toma! Vale A la espinilla A ver ¡El antagonista! A ver si... Lo tengo que salvar Vale No ha hecho falta Ahora es donde mejor funcione yo A distancia ¡Au! ¡Fuma! Venga, venísos todos ¡Hala! ¡Fuera! ¡Venganza! ¡Toma! No lo he dicho Pero si hago crítico a la cabeza Me cargo al personaje De un único tiro No se queda ahí Medio muerto Diciendo en plan ¡Ay, ay, que me mata! No Lo carga directamente Me encanta Me encanta Me encanta el jueguecito Vamos a saltar a escena Y ahora yo me pongo En modo francotirador Aquí arriba Aquí A quitar mierda Uno Otro Se me ha escapado Lo que pasa Los objetivos movimientos Punto peor ¡Ah! Otro Muy bien ¡Ah! Se me ha escapado La antagonista Tiene que estar por ahí Voy a recargar la habilidad Otra vez Que esto va por tiempo En cuanto me pueda poner francotirador Verás Ahí arriba Antagonista ¡Olé! Ahí Toma Tiraco Vale Vamos a ir recargando Otra vez la habilidad Antagonista Bien, 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 bien Cuidado Necesito Municiones A ver A ver A ver A ver A ver a donde puede aparecer Antagonista Yo os meto un tiro Entre las cejas Municiones Ya tenemos Municiones Madre mía Antagonista Nos estamos ventilando El antagonista normalmente tiene de narrador a un malo Que cada vez que mueres Se burla y se cabrea contigo En plan, matita sea Está gastando mis recursos y te insulta Y todo el malo, ¿sabes? ¡Ah! Leche, se me ha escapado Vamos a ver Modo fracotillador capullo A ver A ver dónde puede estar el antagonista ¡Uy! Por favor, ponte a tiro, que te reviento Ah, ya la han cogido, la han cogido Ya no sirve ¡Uy! ¡Toma! Se te ha escapado ¡Toma! 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 Toma, tira con la cabeza ¡Gracias por tu munición! ¡Me voy en un segundo! ¡Modo capullo! ¡Buah! No dura nada el antagonista, tío Es que no dura nada Tiene nivel 20 Vamos, a ver si sabe jugar Seguro ¡Toma! 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 ¡Tú! ¡Tú! ¡Joder! No muere, no muere Eso sí Es que no dura nada Es que se lo están comiendo vivo ¡Au! ¡Toma! ¡Tira con la cabeza! ¡Me encanta mi personaje! Es que te puedes salvar en un momento dado De morir Es que te puedes salvar perfectamente Ese nada ¿Veis ese que tiene Ese jugador que tiene 5 cargas? Hay otro que pone también 5 Es que por cada antagonista que te cargas Tienes lo que se llama una carga de Aleph El Aleph Lo que hace es potenciarte el ataque Y en casos dados Si mueres Al morir Haces una explosión A modo de venganza O sea Se han cargado al antagonista Bastantes veces ¡Toma! 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 ¡Hasta el antagonista muerto De un tiro en la cabeza! ¡Toma! ¡Qué tiraco! ¡Uy! Me la ha quitado Se la capullo ¡Ay, aliadito mío! Vamos para arriba A modo capullo Frango tirado el capullo A ver, el antagonista ¡Joder, joder! Que no se ponga bien delante Que me lo cargo ¡Ah, que no se ponga bien delante! ¡Cabrón! ¡Ah! Casi le doy No es muy difícil Apenas le asomaba el cuerpo ¡Ahora hay que irse Que enseguida Se va a abrir esto ¡Ahora salid corriendo por patas! Mira, venía por mí ¡Venía por mí el cabrón! ¡A ver! ¡No! ¡Me la has quitado! ¡Me la has quitado! ¡Ese era mío ya! Es que he visto que me venía por la espalda Por eso usaba la habilidad Para camuflarme Porque mi cuerpo pasa a otro sitio Vale Vamos en modo capullo ¡Aquí! ¡Mira el antagonista! ¡Pumba! 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 ¡Tira con la cabeza! ¡Pumba! ¡Me encanta! ¡Toma que tira con la cabeza! Espérate que me pongo otra vez Mudo capullo A ver ¿Me puedo poner? Ahí no me puedo meter Ahí sí me puedo meter ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos el antagonista! ¡Uy! ¡No te muevas! ¡No te muevas cabrón! Van a por ti Nah Ya la han cogido No pasa nada A ver Dame munición Muy buena Me voy para arriba ¡A modo capullo! ¡Toma! Antagonista ¿Por dónde está? Voy a ponerme en un sitio mejor Porque el antagonista Lo voy a poder espiar ¡Ah! Aquí en la cabina Aquí puedes putear muchísimo Porque a distancia Le puedes dar a cualquiera Vente para acá, tío Que te matan Mira, la han matado ¡Antagonista! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se te pilló! ¿Es tonto? El antagonista es tonto Es tonto Ahora, en este escenario Que es la tercera fase Del nivel No soy tan útil Porque es un escenario Muy chico Y muy alto Y además hay pisos O sea, no veo bien Vamos a ver Vamos a ver Bien Ya tengo una carga de Aleph Estos enemigos te dan Aleph Pero aquí el Aleph Hace falta Para activar unas máquinas A ver Bien Vamos por otro Aleph ¡Ah! Ahí me ha cogido a mí Es que lo mismo que tengo yo el agarre Si él me lo hace Se me pilla Es que lo he hecho ¡Ah! Más alemán el agarre Bueno Madre mía Las explosiones Como la lían Vale Tengo que encontrar al antagonista Tiene que estar por ahí Vale Voy a ponerme en una parte alta A ver si va el antagonista Vale El antagonista se lo han cargado Vale Dame Aleph Cabrón Dame Aleph Bien Aleph para mí Antagonista Cuidado Mierda Mierda Toma Au Pues le he quitado bastante vida Lo que pasa es que ahí Me ha hecho un hit Ya viene Ya viene Ya viene malentonado El antagonista Fuera Uno menos Ahí no han arrinconado Pero bien Toma Aleph para mí Madre mía Cuántas explosiones A uno menos Tengo cuatro puntos de vida No pasa nada Ya tengo yo mi venganza A ver Me escondo Mierda Ahí está Mal Ahí está Tonto No se había reaccionado Tiempo ahí A ver Seguimos Kinga Los ingenieros Han parado Todos los reactores ¡Mierda! Vale Modo capullo Antagonista ¿Dónde está? Mierda Joder 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 Se me ha escapado Tengo que ayudarle Tengo que ayudarle En el peor escenario Con dos enemigos A la vez Antagonista Bien Se lo han cargado Estupendo Vamos aquí Resguarda Ico A ver Aquí no soy tan útil En este escenario Un escenario pequeño Y un fragoteador Es bueno En amplio Uno menos Ahí está Ahí está Se ha cargado Uno de los míos Joder Es que no la puedo ver Porque están las plantas Se ha cargado otro Joder Así que no la puedo ver Vale Vale Ahora tenemos un problema Cuando se acaban todas las vidas Tenemos que aguantar Todos esos segundos Que se ve abajo Para poder Tener más vidas Hay que aguantar Hay que aguantar Sin morir Los cuatro No podemos morir A la vez En ese tiempo ¡Au, au, 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 au! Bien Vale Se ha cargado Al antagonista Venga 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 Vamos a aguantar Vamos a aguantar Toma Me encanta De la buena Para ti Bien Ya están todos los científicos Quitados en medio De este lado Vamos a por los siguientes Bien Bien Ahí hemos estado Dos finos Finos Cargándonosla No, 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 no Aléjate Uf Cuando se pone la carga amarilla No hay que tocarlo A ver Vamos a ver Vale Antagonista se lo han cargado Estupendo Me voy en modo capullo A ver si lo veo A ver A ver A ver A ver Vale Vale Se lo han cargado A uno de los míos Vale Se lo han cargado a uno de los míos Venga Nos falta nada La barra de por el sobrecarga transformador En cuanto se viene Tenemos que irnos saliendo por patas Las misiones son largas Así Si Si Me cago en tu madre Que no la he visto Que no la he visto Venir Joder Se lo han cargado a uno de los míos No hay que irnos No hay que irnos No hay que irnos No hay que irnos Alá Y este se ha matado Mi aliado No hay que irnos Vale, antagonista donde está Vale Vale, se dan vuelta a cargar Bien, huida y se acaba la misión Hay que huir A mí me ignoran enemigos, por lo menos te puedes descargar de ellos cuando subas Ahora, vamos para allá Bien, se han cargado antagonista Ahora lo único, si te queda algún aliado, lo suyo es que le cubra la huida Joder, se mueve el avión Joder, no es cierto, es que se mueve mucho 96%, vengan, vengan, vengan Fuera el antagonista otra vez, no le ha servido de nada Venga, subid, subid Vámonos Se acabó la misión Ala Tío tonto ¿Qué haces? Este es tonto este tío, pero bueno Se supone que ya había que huir Y no ha huido Bueno, ala, las recompensas Cuando acabas toda la misión Te dan recompensas Vale Tres raíces traídos porque hay un tonto que no se ha ido Si hubiéramos tenido más de un 7 nos dice otra cosa Y nos van a dar No hubieran dado Con recompensas más apetitosas No nos van a dar nada Diseño, no Este es de Constantine A mí no me sirve Eh, voy a pedirme Sí, puntos de facción, venga Puntos de facción para desbloquear a personajes de las facciones de los protagonistas Entonces voy a aprovechar Y por lo demás ya está Si uno de los personajes Bueno, si varios quieren optar a una recompensa Lo que hace es que se divide entre dos y se acabó A cuantos más escojan una recompensa Se dividirá a partes iguales Y en el caso del diseño del arma Pues se echa a suertes Y una vez que hemos terminado la partida Sale, digamos El recuento de recompensas que te van a dar Te dan más cosas, ¿sabes? Entonces Reclamamos los premios Nos dan Punto de facción Me dan un ticket Que ticket es para invitar a gente a partidas Me dan experiencia Que es la barra arriba Que pone Raider 14 Y una vez que he hecho Ya hemos subido al 15 A ver que nos dicen Podemos reclutar a Doldren Que es de la misma facción de Jarek Lo único que hay que comprarlo Y bueno Y este ha sido el Gameplay Me encanta dar por culo el francotirador Lo que pasa es que en el último escenario Bastante difícil dar por saco Por el tema de que yo soy francotirador Y lo mío son espacios abiertos Y lejanía Bueno chicos Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Nos vemos ¡Suscríbete!